Y el Latin Grammy para la canción del año es... Latinoamérica, Rafa Arcaute y Calle 13. Uno más para Calle 13 esta noche que van ya cuatro y los diez que ya tenían 14 Latin Grammys para Calle 13, más los dos Grammys que se han ganado ya la noche sin duda de los ex hermanastros que forman Calle 13. Gracias, no tengo palabras de verdad ya. Esto es increíble. Yo le quiero dedicar este premio a toda Latinoamérica porque me enseñó a escribir este tema desde Tijuana hasta Calafate. A todo México, a todos los barrios bonitos desde México, Argentina, Puerto Rico, el Caribe, a la lucha estudiantil que se lleva en Latinoamérica, tanto en Colombia, no a la ley 30 en Colombia, que iba a la lucha estudiantil en Chile, 4% para la educación en la República Dominicana y la lucha estudiantil en Puerto Rico que se lleva a cabo que hoy expulsaron ayer a Abraham y a Ian Camilo de la Universidad de Puerto Rico, que sigan en pie de lucha de educación pública y gratuita y de calidad. Que viva Latinoamérica unida. Gracias. Gracias.